bienvenido chichi a youtube a un nuevo video de train3 el artefacto de poder continuamos, como sabíais no podiamos acceder al que creo que es el ultimo nivel del juego al del 900 que requiere asi que bueno, lo que vamos a hacer es hacer algunos nivelillos de zoya, de arquera, todo lo que podamos asi que venga, vamos a empezar desde aqui que fue al principio a recorrer pues por ejemplo a ver niveles, donde sea de zoya, por ejemplo aqui, arquera zoya zoya puedo atar su cuerda a cierto objeto y tirar de ello, venga vamos abajo a coger esta misión seguro que algo turbio ninguna ley prohíbe entrar a ruinas abandonadas estaba allí recuperando algo para una pobre mujer cieja un viejo pergamino poemas escritos por su tatarabuela vale vamos a coger unas poquitas lo tenemos 4 vamos a matar esto aqui vamos a matarnos eso siempre queda muy bien vale vale exacto a ver mmm ah vale creo que habrá que meter un machetazo a esto vale vale me voy a matar mole yo que mal estoy hoy por dios estoy fatal vale y de aqui mhm no veo que haya nada en esa parte aunque nunca esta no deja mirar para la izquierda asi que bueno continuemos pues vale aqui tenemos una sala con unas cuantas cositas por delante a ver por ejemplo tenemos un triniangulo ahí que habrá que cogerlo ouch habrá que cogerlo mejor que eso vamos a probar vamos a probar otra vez mmm no asi no podria mhm vale vamos a cortar la cuerda esta cara que esto te da la idea para tal vale vamos a traernos el carro hasta aqui vamos a ir vamos a ir mmm ok se queda en modo automaticamente disparando vale ay no eso no a ver no 不用 y me ¿Qué es eso? Es que tengo que hacer que el carro pase hasta allí Pero claro, ¿cómo lo giraba esto? Esto se podía girar, ¿no? Tiene que ser más simple Ya no, de alguna manera, poder girar esto Ahí está Vale, solamente enganchar con la cuerda y tirar para la izquierda Vale, y ahora sí Tirar hacia abajo el carro Vamos Vale, me echamos por debajo del carro Y saltamos Vale, nos tardamos un poquito más Pero lo hemos pillado Y ahora a volver a tirar el carro para el otro lado Uy, uy, uy Cuidado Que no era eso lo que quería coger Era esto Lo volvemos a dejar en la posición Y volvemos a tirar para el otro lado Ahí está Vale, vale Yo sabía que era haciendo algo de enganche Pero bueno Opa Lo volvemos a traer para acá Y la caja Y la caja La apoyamos Aquí a la izquierda Con lo cual tenemos la salita Si se quiere quedar ahí Con los trinángulos 18 18 19 20 Y 25 finales Vale, Jopo Lo tengo Lo tengo yo también Este mapa Este mapa me llevará a la esmeralda gigante Bueno, la cosa es Eso es fácil Es solo rotar el cachivache Hacia la izquierda O hacia la derecha Según queramos mover el carro Si no tiene más Amigo de la poesía Vale Pues otro trofeito Ya a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Este lo tenemos completado también Esto lo tenemos completado Esto también Este, este El mago Este es del mago también Amadeus Amadeus Y esta es de Zoya Maldito sarpullido ¿Cómo te has quemado así la piel? Una salpicadura hace poco La esmeralda está cerca Puedo olerlo La esmeralda de la serpiente Vamos para adentro Este agua no parece muy saludable Mejor no tocarla Ahí estamos Mejor no tocarla Y me la como de golpe Si es que Este he hecho un pro Un prolazo Vamos Este he hecho un pro gamer Venga, más fuerte Ahí estamos Es un nivel de agilidad Más que nada Los de Zoya 9 Mira, allí podemos Traernos la barca Automáticamente se rompe Sale este enemigo Hasta luego, amigo 10 10 11 12 13 Ahí tenía que haberme enganchado Allí Suelta a esta Necesito ese 5 Vamos arriba 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 Vale Ahora Bajamos un poco Quizá donde no hay menos cuerda Ahí estamos Pero sube bastante A ver Eso no puede ser O quizá No Quizá Esta No Bueno Se mantiene la cuerda A ver Quizá Si me doy cuerda Pero no puedo saltar Mientras tengo la cuerda Y lo llevo Por detrás No No tiene que ser así A ver Ahora sí Corre Vale Cogemos esa Y esa No llegamos Tiene que bajar un poco más Porque no tengo salto suficiente Con 3 Con 3 Con 3 cuerdas Todavía no hace suficiente Prisión Yo creo que no hace suficiente Prisión a la baja A ver Si esperamos un poco Ahora Como que voy a morir Da igual 19 de 25 Morir da igual Porque se acumulan Así que Ni tan mal 19 de 25 Vale Podemos continuar Por el nivel Creo que tenemos Todo lo que tenemos que tener A estas acturas Además la puesta Está entreabierta 20 Y falta 35 Míber completado También 100% Fan de las cosas brillantes Y con esto se desbloquea El último capítulo Perfecto Perfecto Pues como digo Este es de Amadeus También Al igual que este capítulo Que también es de Amadeus Este en concreto No pone de quién es Es en general Y este de allí al fondo Es de Pontius Así que Lo que vamos a hacer Como ya se ha desbloqueado este Que es el de La bestia de los árboles Vamos a dejar Estos dos niveles de Pontius Para el próximo día Bueno Este por lo menos es de Pontius De 25 Y este último Que es la bestia de los árboles Así que nada Como siempre Nos vemos en un próximo vídeo Directo Lo que sea La verdad que hay Pocos capítulos De Zoya Solo dos Los que más hay Son de Amadeus Que lo enfocaremos El próximo día Y nada Con los 900 Podremos hacer El nivel final del juego Más aparte El de Pontius Seguramente Así que nada Lo dicho Nos vemos en un próximo vídeo Directo Lo que sea Que lo paséis muy bien Continuaremos con Train 3 Con todo lo que tenemos por delante Este ha sido más cortito El vídeo Pero bueno Es lo que tocaba Hasta pronto Un momentito Chao Y nos vemos Hasta otra